Apreciados amigos, damas y caballeros, si me permiten quiero presentarme. El Fuser Guevara presenta, el hecho de la historia RD. Hace 49 años, comando fascista asesinó al comandante en jefe del ejército chileno por mandato de la CIA. Por Iván Ljubetí Vargas. La CIA elaboró dos proyectos principales para impedir la llegada de Allende a la moneda. Sus nombres en clave eran Track 1 y Track 2, Vía 1 y Vía 2. Para contribuir a su realización, llegaron a Chile 400 agentes de la agencia en septiembre, que se agregaron a los de la estación de la CIA, que funcionaba desde antes en Santiago. La Vía 1. El proyecto Track 1 fue conocido como, Formula Alessandri. Según el informe Chartres, consistía en inducir una cantidad suficiente de votos parlamentarios para elegir a Alessandri, en el entendido que éste renunciaría de inmediato, abriendo así el camino para una elección especial en que Frei Montalva podría legalmente presentarse como candidato. Jorge Alessandri, el derrotado abanderado de la oligarquía, dio su aprobación al plan de la CIA. Eduardo Frei Montalva, entonces presidente de la República, y la derecha del PDC apoyaron este camino. La ITT comprendió la importancia de respaldar el proyecto Track y con una buena y eficaz campaña de prensa. En el memorándum, ya parcialmente reproducido, se sostenía. Los diarios del Mercurio son otro factor clave. Es extraordinariamente importante mantenerlos vivos y publicando entre ahora y el 24 de octubre. Son la única voz francamente anticomunista que queda en Chile y están bajo gran presión, especialmente en Santiago. Este puede resultar el talón de Aquiles de la gente de Allende. La decisión de la DC de apoyar a Allende en la votación del Congreso Pleno sepultó la fórmula Alessandri. Entonces la CIA echó manos al Track 2. La vía 2, el complot. Según se relata en el libro, el caso Schneider. Operación Alfa, editado por Kim Antú, en el fallo de primera instancia suscrito por el juez militar titular, general de división Orlando Urbina y H. y por el auditor de ejército en propiedad, coronel de justicia Francisco Saavedra M., relativo al caso Schneider, se lee. Elementos contrarios a la posibilidad constitucional, ya cierta de que se eligiera al candidato Salvador Allende Gossens, por ser de ideología marxista, en reuniones efectuadas, entre otros lugares, en diagonal oriente número 1410, domicilio del reo Roberto Biaux, en la oficina del reo Julio Fontesilla ubicada en calle Huérfanos en la cuadra del 900 y en un departamento de un edificio ubicado en Hernando de Aguirre con Providencia, conversaron, discutieron y se concertaron para lograr ese su objetivo por medio de actuares estudiados, y correlacionados destinados a producir pánico, temor y desconcierto en la ciudadanía, terreno propicio, necesario según ellos para que las fuerzas armadas se decidieran a asumir el control total del país, con miras de que éstas hicieran un gobierno fuerte y de tipo nacionalista. Entre los uniformados de alto rango involucrados en el movimiento sedicioso estaban el general de división, comandante de la guarnición de Santiago, Camilo Valenzuela Godoy, el vice almirante y comandante en jefe de la primera zona naval, Hugo Tirado Barros, el comandante de la FAC, Carlos Guerrati, y el director general de carabineros, Vicente Huerta. La doctrina Schneider. El plan consistía en derrocar el gobierno de Frey a través de un golpe, e instaurar una junta militar, encabezada por el general Camilo Valenzuela. Con ello le cerrarían el paso a Salvador Allende. Un obstáculo se alzaba ante los sediciosos, el comandante en jefe del ejército, general René Schneider Chereau. Este tenía la fecha, 57 años de edad. Oficial de Estado Mayor, de brillante carrera. Designado comandante en jefe el 23 de octubre de 1969, reemplazando al general Sergio Castillo Aránguiz, llamado a retiro a raíz del ternazo, movimiento sedicioso del regimiento Tacna de Santiago, que encabezó el general Roberto Biaux. El general Schneider había expresado en una entrevista publicada por el Mercurio el 7 de mayo de 1970, que el ejército era garantía de una elección normal y de la asunción al poder de cualquiera que hubiese sido elegido por el pueblo, fuera de que hubiese logrado la mayoría absoluta o por decisión del Congreso Pleno, en el caso de que ninguno de los candidatos hubiera obtenido más del 50% de los sufragios. Nació así la doctrina Schneider. Después del 4 de septiembre, Schneider insistió en su posición constitucionalista. Cuando detectó pasos sediciosos en las filas del ejército, no vaciló en salirle al encuentro. Se reunió con la alta oficialidad y con la tropa, repitiendo, incansable, su posición. El 8 de octubre, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, presididos por el general Schneider, resolvieron, según informa Barcilla en su edición número 1947, del 8 al 14 de noviembre de 1972, acatar la decisión que adopte el Congreso Pleno. Operación Alfa, primer fracaso. Los sediciosos confeccionaron la llamada, Operación Alfa. Su objetivo, secuestrar al comandante en jefe del ejército. Relata el general Prats, en sus memorias. El lunes 19 de octubre, los generales ofrecemos una comida de camaradería a Schneider, anticipando la celebración de su primer aniversario de comandante en jefe que, en realidad, se cumplía el 27. Esa noche se vive en gratos momentos de camaradería, de los que hacía tiempo no teníamos oportunidad de disfrutar. Bastante pasada la medianoche, Schneider se despide y luego lo hago yo. Nos dirigimos a los sendos domicilios, conduciendo nuestros autos particulares, pues no quisimos ocupar los conductores, porque los dos vivíamos muy próximos a la casa del comandante en jefe. Jamás se nos pasó por la mente la siniestra celada que a ambos se nos había atendido esa noche y de la que nos libramos fortuitamente, porque no fueron oportunamente identificados nuestros automóviles. En el fallo de la justicia militar, suscrito por el general de división, Orlando Urbina, y el coronel de justicia, Francisco Saavedra, se explica. El conocimiento de que el 19 de octubre el cuerpo de generales le ofrecía una comida a su comandante en jefe en la casa fiscal de este, ubicada en calle Presidente Rasuris, resolvieron efectuar su secuestro esa misma noche. El trayecto de regreso a su domicilio particular de calle Sebastián el Cano y, al efecto, premunidos todos de armas, gas lacrimógeno, éter, cuerdas, algunos se apostaron frente a la casa donde se efectuaba esa reunión, con un equipo de walkie-talkie, los que se encargarían de avisar a los otros que se ubicaron en otros automóviles, en las cercanías, la salida del general Schneider, los que a su pasada, lo seguirían en calle del Inca. Pero cuando pretendieron cumplir su designio, el plan les fracasó pues el comandante en jefe, en vez de usar el automóvil Mercedes-Benz, que conocían y preveían que ocuparía, se fue a su domicilio en su auto particular marca Opel, lo que los confundió perdiéndolo de vista. Segundo intento frustrado. Al día siguiente, martes 20 de octubre de 1970, los complotadores volvieron a llevar a cabo la operación Alfa. Se apertrecharon de pimienta, cloroformo, tela adhesiva y cuerdas. Embarcados en varios autos se ubicaron en la plaza Burnes, a la espera de la salida del comandante en jefe desde el Ministerio de Defensa Nacional, en dirección de su domicilio particular. Son las 18.30. El general Schneider subió al Mercedes-Benz. En medio del intenso tránsito de esa hora, el chofer se adelantó, sin sospechar lo que estaba ocurriendo. Los terroristas intentaron seguirlo. La gran cantidad de vehículos le dificultaron el paso y lo perdieron de vista. Fue el segundo fracaso en la realización de la operación Alfa. Los conspiradores debían llevar adelante su acción a más tardar el 22 de octubre en la mañana. De otra manera, no tendría los efectos esperados por ellos en las Fuerzas Armadas antes del Congreso Pleno. Se reunieron en un departamento de la calle 10 de julio número 066. Allí ultimaron los detalles del plan que debían llevar a cabo el 22, en Martín de Zamora con Américo Vespucio. El miércoles 21 de octubre, cerca de las 20 horas, se juntaron en un camino de tierra cerca del puente que une Avenida Mata con el Parque Cousiño. Sobre hojas de diario, con automóviles de juguetes estudiaron los movimientos que realizarían. Esa noche, a las 23 horas, hicieron un simulacro de la maniobra en el sector de los Dominicos. Participó un vehículo que simuló ser el Mercedes-Benz. El golpista Jaime Requena hizo el papel de Schneider. Carlos Labarca, el de su conductor. Se pusieron de acuerdo en el rol de cada uno en el criminal atentado, que perpetrarían en la mañana del día siguiente. Acorralando al comandante en jefe. Hueves 22 de octubre de 1970. La tercera tenía que ser la vencida. Eran las 7 de la mañana. Los terroristas se reunieron en Américo Vespucio Norte. 16 de ellos fueron identificados en el fallo de la justicia militar ya citado. Luego de impartirse las últimas instrucciones, se dirigieron en sus vehículos a la esquina de Martín de Zamora con Américo Vespucio. Allí esperaron. Conocían bien el recorrido habitual que realizaba el general Schneider. Cada uno se ubicó en el lugar asignado. Todos estaban armados y contaban con los elementos necesarios. Minutos después de las 8 salió el comandante en jefe de su hogar. Se ubicó en el costado derecho del asiento trasero del Mercedes-Benz, modelo 1966. Su conductor era el cabo primero Leopoldo Mauna Morales. Se inició el acostumbrado camino. En la esquina de Sebastián Elcano, donde debían doblar a la derecha, se les adelantó un Fiat 1500, de color blanco. No les llamó esto la atención. Pero si se hubieran fijado mejor, habrían reparado en un pañuelo en el espejo retrovisor exterior. Era la señal para indicar que se trataba del coche guía del operativo. En el recorrido por Martín de Zamora hacia el poniente, el Mercedes-Benz fue sobrepasado por otro vehículo de los fascistas que, junto al Fiat Blanco, marcharon precediendo al general. Al cruzar la calle Soria, Jibuigi se ubicó detrás del Mercedes. Poco antes de llegar a Américo Vespucio, un 2G d'Art Azul, maniobró de tal manera que obligó al chofer militar virar hacia el lado sur de Martín de Zamora, por el cual continuó su recorrido. Al Jibuigi se le sumaron otros tres vehículos. A pocos metros de Américo Vespucio, los coches que precedían al Mercedes frenaron bruscamente, obligando a ésta a detenerse. El Jibuigi lo chocó por detrás, inmovilizándolo. El atentado. De inmediato, Jaime Malgoz Agaray corrió hacia el costado izquierdo del auto del general Schneider. Llevaba una pistola Colt en la mano. Con él, se acercaron otros dos terroristas. Uno de ellos, con un combo, rompió el vidrio trasero de ese lado. Simultáneamente otros tres individuos se aproximaron por la parte derecha. Uno de estos, con otro combo, destrozó el vidrio trasero de su lado. El ya citado fallo de la justicia militar dice textualmente. Producido el primer rompimiento de vidrios por el costado izquierdo del coche militar, el general Schneider, presumiblemente habría tomado su pistola Star Calibre 6, 35 milímetros, número 111.451, en espontánea actitud defensiva ante la agresión de que era objeto por ese costado, momento en que el reo Melgoza apuntó y disparó la pistola que portaba hacia el interior del vehículo, hiriendo al comandante en jefe del ejército en su mano derecha. Seguidamente después de que el disparo, dos de los tres participantes que actuaban al lado derecho del Mercedes-Benz, de pie y situados frente a la ventanilla trasera, dispararon repetidamente sus revólveres Ruby Extra hacia el interior del vehículo, impactando dos de ellos en la espalda del general. Producido lo anterior, los participantes en calidad de actores de estos hechos huyeron desordenadamente. En Santiago, la CIA presiona al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Schneider, para que ordene nuevas elecciones. La Constitución chilena lo permite, pero el general se niega. No quiere interferir en el proceso político. La CIA respaldaba a un grupo destinado a aportar una alternativa a Allende y suministrar fondos para ello. Pero raptaron a uno de sus militares. ¿Al general Schneider? Sí. Y cometieron la estupidez de asesinarlo. Pero no contaban con la aprobación estadounidense para ello. No fue un plan gestado por el gobierno de Estados Unidos, aunque sí financiado por la CIA. Y por ello fue responsable, según muchos de nuestros legisladores. El asesinato del general Schneider no consigue evitar el nombramiento de Allende. El duelo de poder es desequilibrado. Allende en América del Sur y Nixon en América del Norte. El presidente estadounidense está decidido a complicarle la vida a Allende el máximo posible. Y este empieza a nacionalizar las empresas estadounidenses en Chile.